Entre Jerez en familia Estamos con Orlando Jerez Así soy Que linda Sonrisita tuya tan hermosa Tan bella Viniste con un vestuario hoy medio sexy Como para dormir en la noche Parate Deja ver Tiene que voltearte Te ve graciosa Volteate Es que no tiene gracia No tiene gracia Si esta bien Que le parece a muchachita Carmen Yapur Esa ropita que ella pone A mi no me gusta Que se ve muy sexy Dile papi a Carmen Que son 34 años Que ella tiene Muchachita no te va a casar Plegó la cara Hola mis amigos Aquí estamos Mi nombre es Orlando Jerez Orgullosamente locutor De la República Dominicana Trabajo hermoso Aquí en Moca Visión El programa entre Jerez En familia A nombre de la gobernación Este rinconcito de así soy Quiero a quien me quiere Y hasta quien no me quiere Porque queriendo a todos Hay más posibilidad Que me acepten como soy Gracias señor gobernador Con el papá Con el papá Y los hijos Hay otro pero tiene un solo hijo Dos hijos Aquí están todos Prácticamente Que bueno Por eso la gente le gusta Entre Jerez Un programa sano Maravilloso Gracias Diloné Gracias Desde la gobernación Haciendo un trabajo favorable Que gusta a la gente De la provincia España Dilonéo Valles Desde la gobernación Sirviendo a su pueblo Siempre puerta abierta Desde la gobernación Dilonéo Valles Una noticia Que nos llega Desde Italia Italia reabrirá Su bajada En nuestro país República Dominicana Clausurada Desde diciembre Del año 2014 Esto lo informó El Ministerio De Asuntos Exteriores Del país europeo Tras la celebración Del Consejo de Ministros En el que se aprobó La medida Desde el Ministerio Señalaron Que la reapertura De la embajada En Santo Domingo Confirma Los sólidos Vínculos bilaterales En el ámbito Político Económico Y cultural Y seguirá Para un mayor desarrollo De los mismos Estas relaciones Con los demás países Del globo terráqueo Son muy importantes Para nuestro país Porque de una u otra manera Contribuye A su desarrollo Y Nuestro hermano país Desde Italia Se cerró Esta embajada Pero ya Se tomaron Las medidas de lugar Y será reabierta Como ya dijimos Aquí En Así Soy A los hombres Y mujeres Ejemplos Del país Del mundo Pero muy especialmente De nuestra provincia Espaillat Hay que enaltecerlos Y presentarlo Al mundo Para que los vean Tenemos una conversación Que sostuvimos En la tarde de hoy Con un pequeño empresario De Juan López Vamos a escuchar ¿Cómo se siente usted? Levanta la cabeza El programa de televisión Entre Jerez Quiere felicitarlo a usted Porque es un hombre De trabajo Yo creo que aquí Se puede vivir Yo creo que sí ¿Usted cree que se puede vivir Aquí trabajando? Sí, aquí sí ¿Este negocio es tuyo? Sí, señor Qué bueno Vine así de sorpresa Porque así es que me gusta Conversar con la gente Amén Para sorprenderlo Y que las palabras Salgan espontáneas ¿Cómo usted ve Este negocio? ¿Se está manteniendo? Por lo menos este negocio Yo lo veo bien Porque mi esposa y yo Somos personas de trabajo Como usted bien lo conoce Nos levantamos Siempre a las 5 de la mañana A trabajar día a día Con honradez Y por la gracia de Dios ¿Dios está con qué? Por eso es que el programa Entre Jerez Lo felicita Sí, amén Y me imagino Que los demás programas De televisión de Moca También lo felicitan A usted y a su esposa Sí, ya sí Porque es que ser Un hombre de trabajo Honrado Es un gran Privilegio Es una manifestación Ejemplar Es tan así Que a ella Le dieron una visa Y no quiere ir Pero es bueno Que vaya de paseo Porque ella dice Que con lo que ella Produce aquí Con lo que Dios le da Ella se sustenta Ella y su familia Sí, pero déjeme decirle Que con una visa De turista Ella no puede ir A trabajar allá Eso es penado Por la ley Norteamericana Que se quede aquí Al lado suyo Y ya no ha querido irnos Que se quede queriéndolo A usted A sus hijos Y atendiendo su negocio Y con este negocio Y de la fritura Nosotros Tenemos cinco hijos En la universidad En la universidad Ya por lo menos Dos salieron Y tres siguen estudiando Y quien dice Que aquí no se puede vivir Aquí se puede vivir Honradamente Yo tengo una señora Muy amiga Que aprecio mucho En una ocasión Ella se vio Con necesidades económicas Prioritarias A comer A comer Y ella puso Un negocito Ahí de vender Torta La mejor es Torta de moca Y ella se gana Y más o menos Resuelve A esa señora Hay que felicitarla También Se llama Iluminada Durán Mina Que bueno Usted merece Un abrazo Conjuntamente Con su esposa ¿Dónde está su esposa? Alberto Liriano Se llama Este hombre Que entre Jerez Lo importantiza Porque no solamente Hay que venir A traer político Aquí Y a que vengan A hablar mentiras Algunos de ellos Estos hombres humildes De los pueblos Hay que presentarlo También Y decirle Usted es muy importante Con su humilde trabajo Usted contribuye Al progreso De nuestro país Y no engañan A nadie Digo Lo que uno sepa A veces uno no sabe Lo que se mueve por debajo Pero el asunto es Que este hombre Se ve bueno Él es de Juan López Como escucharon Su mujer también Tiene un negocio De fritura Y ellos viven de eso No hay que ir A hacer malabares Para otros países A inventar Porque aquí se puede vivir Mira, ella tiene su visa Que bueno La gente que nunca ha montado En avión Ni en tren Ni en nada Pero que vaya a Nueva York Y que disfrute Que disfrute Por otra parte Queridos amigos El jurista Ramón Antonio Negro Veras Rechazó Que Adriano Román Sea favorecido Con una medida De variación De su condena Que le permita Ser llevado A su casa Debido a sus condiciones De salud El empresario Que está ingresado En un centro De salud Desde el pasado 19 de septiembre Ha presentado Cierta mejoría Luego de presentar Problemas del corazón Negro Veras Padre del también Abogado y comunicador Jordi Veras Y contra quien Román Atentó Contra su vida Se muestra Contrario A que le favorezca Con mandarlo A su casa A ese Hombre De apellido Román Ya que representa Un peligro Social La historia De este hombre Negra Y se ha demostrado En los tribunales Él intentó matar No Negro Veras No se confundan Si no Adriano Román Intentó matar A su esposa A la señora Llaverías Madre de tres De sus hijas Y la torturó Mandó a que la torturaran Este hombre Ha sido sádico Un hombre con tanto dinero Y miren la maldad Que hay en su cerebro Entonces yo digo Ustedes ven que no es Necesario tener dinero Y ya Que hay gente que cree Que si tiene dinero Ya lo tiene todo Hay que tener también El sentimiento noble De saber convivir Este hombre con todo El dinero del mundo Y miren Siempre Dando problemas Intentó matar A su ex esposa Intentó matar A Jordi Berry Y quien sabe Las tantas cosas Que ese hombre ha hecho Le iba a decir Señor A él no le corresponde Que se le distinga Con la palabra Señor Hay que decirle Ciudadano Que siga ahí En la cárcel Tengo aquí otra información Una banda Que se dedicaba Al robo de vehículos Entre ellos Motocicletas En diferentes puntos De la provincia De La Vega Fue desmantelada Por las autoridades Policiales Y del ministerio Público Apresando A cuatro De sus integrantes Los detenidos Son Junior Rafael Suriel Valdés De 18 años De edad Wandy Oscar Jiménez Hernández Alias El Cojo De 21 años Jan Luis Peña De 20 años Y Jan Carlos Peña De La Rosa De 20 años Escucharon las edades De estos jovencitos De 18 De 20 Y de 21 ¿A qué se debe Que la mayoría De muchachos Jovencitos Son los que se involucran En este tipo De acto Delicuencial Ahora Ahora cuando se trata De asaltar Un banco Fíjense Que siempre Hay de mayores edades Cuando el asalto A un banco O a un A un camión De valores Siempre hay De 25 Para allá De 30 De 35 De 40 Pero cuando Él es robar Motocicleta Muchachitos Jovencitos Y desde eso Hace mucho tiempo Que ocurre Varios haitianos Que ingresaron A territorio Dominicano Con carnes De regularización Falsos Fueron detenidos En la ciudad De Monte Cristi El apresamiento Del grupo De ilegales Fue realizado Por miembros Del equipo De inteligencia Del cuerpo Especializado De seguridad Fronteriza Terrestre CESFRON Y hay que Seguir hablando Ojalá que Los colegas Que trabajan En los medios De comunicación Cada cierto Tiempo Con frecuencia Toquen el tema De los haitianos Que están llegando A la República Dominicana Entendemos Que cuando uno Tiene hambre Sale a buscar comida Hasta una serpiente Un animalito Cuando tiene hambre Sale del hábitat A buscar comida El ser humano Es así también Pero esto Hay que buscarle Una solución A este problema De los haitianos Porque aquí Nos estamos Juntando todos Los que pueden estar Los que no Y esto trae Como consecuencia Desorden Problemas De salud De delincuencia Problemas Eso trae problemas Y vemos Como que las autoridades De migración Como que no están Muy en resolver eso Porque agarran Un grupito Lo llevan otra vez A Haití Pero entonces Por otro lado Entra otro grupo Y constantemente Están entrando De manera ilegal Haitianos A la República Dominicana Y estos señores No puede seguir así No puede Cada quien Que esté en su casa Yo en la mía Y usted en la suya Atención a los niños Atención a los niños Llamen a los muchachitos Si están por ahí En la habitación Jugando o algo Si no están viendo El televisor Llámenlo Llámenlo Que le voy a poner esto Para los muchachitos Vengan a ver Rápido Juan Miguel Ponle el hombre Que corre Entre los cerdos Lo tiene ahí Hay que gozar con eso Hay que pensar En los niños también Porque hay programas De televisión Que no piensan En los niños Nada más Y que señores Señores Seguimos Señores Digan niños También Así somos Aquí en Entre Jerez En familia Rosy Ale Abel Lisandia Abel Orlin Carmen Entre Jerez En familia